Hola, buenas tardes, mi nombre es Axel Vázquez, soy el chef de Reservante Zapote. El día de hoy presentamos un plato cocinado con el té Darjeeling y el té Jardín Bleu. Yo encontré que hay una cierta empatía entre el té Darjeeling y el Jardín Bleu, por eso fue que quise unirlos y también para demostrar que no solamente se puede usar un solo sabor, lo que hice fue preparar una carne caramelizada con uno de los tés. Preparamos una pequeña infusión con el Jardín Bleu, donde se remojaron durante 24 horas hongos morilla e hígados de pollo. Posteriormente se saltean los hígados y las morillas se flamean con un poco de brandy y se elabora un paté con una consistencia espesa. Realmente la marca aporta unos sabores bastante elegantes, no es un té que te envuelva los sabores de los alimentos, sino más bien los va potencializando, tanto el de la carne en este caso, como el de los tés. Con la parte de la carne se preparó un caramelo a base del té Darjeeling. Esta carne se quedó marinada también durante 24 horas dentro de un caramelo. Posteriormente se horneó a 180 grados durante 45 minutos para darle una costra firme a la grasa y que la carne quedara tierna.